Lunes antes de almorzar, una niña fue a comer, pero no pudo comer porque tenía que coser. María Jesús, María Jesús, mira lo que te traigo. ¡Qué detalloso eres! ¿Qué es? ¿Unos zapatos? ¿Una chaqueta de cachemira de esas? ¡Frío, frío! Es que como te he visto que estabas cosiendo, pues te traigo unas pocas camisas para que las apañes. ¡Unas pocas, dice! ¡Pero si parece el puesto de la gitana del mercadillo! Es que no sé lo que pasa. Últimamente que se me rompen todas por la sobaquera. ¡Ay! ¿Sobrepeso te pasa? Madre, un poco de respeto, ¿eh? Y a veces pienso que me tuvo usted de penalti. ¿Ves? ¡Hombre, sí! ¡Hala! ¡Otra rota! Pues esa te la coses tú. Que estoy harta ya. Mira cómo llevo los dedos. De tanto coser, hombre. Ya vale. Pues sí, María Jesús. Yo lo haría encantado. Pero es que no sé. Es que no sé, es que no sé. Pues ya te enseño yo. Toma, venga. Cógete una aguja. Y haz lo que hago yo. A ver. Das la puntada. Lo metes por aquí detrás. Y lo pasas por delante. Así. Luego otra vuelta. Así. ¿Eh? ¿Ves? Es que es muy fácil. Ah, oye. Pues es verdad que esto es muy fácil, ¿eh? Hasta tiene un poquito de vicio, ¿eh? Le estoy cogiendo el tranquillo a esto yo. Le hace el gustillo, ¿eh? Mira, 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 mira. Ahí. Ya está. Ya está. A ver. Pero si no se ha cosido nada. Pero, pero le has puesto un hilo a la aguja. Pero si no me lo has dicho. Ah, chico, pero yo pensaba que ya lo sabías. María Jesús, me sobreestimas. Anda, trae, trae que ya la hago yo. Anda, ponte tú esta que ya está arreglada. Tira. Hola. Hola, Javierico. ¿Qué te pasa, cariño? Que traes una cara mustia como de espárrago blanco. Que odio a Javier Galvez. Lo odio con toda mi fuerza. Este muchacho necesita una charla con su padre. Tranquila, que ya voy yo. Vamos a ver, Javier. No puedes odiarte a ti mismo. Odiarse a sí mismo es... Es como... Odiarse no... ¿Ves? O sea, no te odies. Vale, venga. Anda, díselo tú, que yo no sé cómo seguir. Pero qué morro tienes, de verdad. A ver, Javier, ¿qué te pasa, cariño? Porque no puedo ver a Javier Galvez ni en pintura. Pero, ¿por qué hablas de ti en tercera persona ni que fueses Cristiano Ronaldo? Que no hablo de mí. Hablo de Javier Galvez, el usurpador de mi identidad. ¿Pero sé quién es? Pues un niño nuevo que ha venido al cole y es Don Perfecto. Saca buenas notas, se le dan bien los deportes, es guapo, listo, simpático... O sea, sois agua y aceite. Hombre, muchas gracias por tu apoyo, abuela. La clase le adora entera. Es súper popular. Y además, como se llama como yo, pues me hace sombra. Y los otros compañeros, en vez de llamarme Javier Galvez, ahora me llaman... El Otro. Pero bueno, eso es injusto. Él es el que ha llegado después que le llamen el otro a él. Tú eres el auténtico Javier Galvez. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir a hablar con tus compañeros. No, 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 no. Eso no creo que me ayude, mamá. Además, no solo son los compañeros, también es la profe. Ahora, cuando pasa lista, dice Javier Galvez. Y él levanta la mano. Y cuando me toca a mí, dice, bis, para ahorrarse saliva. Yo solo veo una solución. Yo lo sé, yo lo sé. Que repitas, Cursua, si no coincidirás con él. ¿Pero qué dices tú, Ana? No, yo me refiero a que se cambie de apellido. ¿Cómo que cambiase de apellido? No, no, no. De eso nada, hombre, ni hablar. ¿Pero no ves que tu hijo lo está pasando fatal? ¿Qué quieres? ¿Que caiga en una depresión, acaben las drogas y termines robando bolsos a las viejas en las esquinas? ¿Y cuál podría hacer eso? ¿El que robaron los bolsos a las viejas? No, hombre, no. Cambiarme el apellido. Me podría poner primero el de mamá y luego el de papá. Así sería Javier Fernández Galvez. Y además iría antes que él en la lista de clase. Pues a mí me parece muy buena idea y además me hace ilusión que lleves primero mi apellido. Pues a mí no me hace ninguna ilusión. Así que nadie se va a cambiar el apellido aquí, hombre. Habrá que buscar otra solución. No sé. No sé. A lo mejor nos podíamos juntar todos, le hacemos bullying al niño ese que se cambie de colegio. Bueno, desde luego, José Mari, es que cuando te di a luz se debió quedar toda tu sensibilidad en la placenta. Javier Fernández, me gusta cómo suena. ¿Sí? Sí. Y a mí. Y a mí. ¿Pero qué haces ahora? Pues eso te lo coses tú, ¿eh? Y esta vez le pones hilo. ¡Suscríbete al canal!